Para facilitar a los padres de familia las inscripciones de los menores de edad que busquen cursar por primera vez en una institución educativa primaria o secundaria, se brindará el acceso a las instancias de la Secretaría de Educación y Cultura a la base de datos de registro civil para tener acceso a las actas de nacimiento de cada estudiante y así continuar con las inscripciones sin contratiempos. El Secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero González, indicó que esa dependencia obtendrá las actas de nacimiento de los niños preinscritos de 4 al 17 de febrero de este año. A partir de esta preinscripción nosotros podemos planear con toda precisión hacia dónde están entonces esas necesidades de equipamiento, de mobiliario, de consolidación de espacios educativos, de construir un aula o tal vez hasta de construir alguna escuela, hacia dónde tenemos que movilizar nuestros libros de texto con toda precisión, hacia dónde tenemos que llevar los uniformes, hacia dónde tenemos que llevar todo el equipamiento escolar para iniciar el ciclo escolar 2021 con todo orden. Por ello, el delegado de la SEC en San Luis de Río Colorado, Martín Corilla Fierro, declara que el procedimiento será el mismo en la localidad, por lo que los padres de familia que busquen inscribir a sus hijos en esos periodos de preinscripción podrán hacerlo sin percance alguno. Pero es lo mismo, no hay ninguna diferencia de nada, es lo único que me mando es el apoyo que se va a habilitar para que no pierdan, no hay la región de las tres filas y todo eso, pero es lo mismito para todos los municipios. Es lo que me mando es el apoyo cuando así lo requieran, sea necesario. Por algún motivo, no tengan la crecimiento y más que nada a los de preescolar. Con esto, se espera aumentar el registro de menores en escuelas tanto de manera física como en el portal Lloremia, ya que por medio de esta plataforma se espera la inscripción de 153,067 niños y niñas en los niveles escolares. Julio Espinosa, Meganoticias.